Las noches sin ti, abran a mis olas, y a veces he estado a buscar, dime que cosa me hiciste, no te puedo olvidar. Yo como te vuelvo, yo soy loco de menos, le pido a Dios que vuelva, dime que cosa me hiciste, no te puedo olvidar. Y espero que tú, escuches esta canción.